Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Comisionado para la Seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes Desacó ante empresarios del Estado que antes de que concluya el mes de octubre Serán liquidados todos los adeudos que el gobierno del Estado tiene con proveedores Es un tema que hemos estado trabajando desde hace tres meses Con la Secretaría de Hacienda que se ha estado haciendo el diagnóstico Ya esta semana Antes de que acabe el mes Se van a hacer el pago Se tuvo que verificar Y había unas Vamos, hay recursos por parte de la Secretaría de Hacienda Y lo que queremos nosotros es dinamizar la economía local Que es algo que aquí se solicitó En el marco de los avances de las 250 obras y acciones del Plan Michoacán Alfredo Castillo comunicó que la Secretaría de Finanzas Desde hace tres meses Lleva a cabo un proceso exhaustivo para evitar facturas ficticias Lo que queremos dejar muy claro es que nunca más vuelva a pasar Que no se haga una licitación Si no existe suficiencia presupuestaria Que soporte el pago respectivo Para que no se den este tipo de acontecimientos Castillo Cervantes dijo que se buscarán las medidas Para que este problema de endeudamiento con personas Que ya otorgaron un servicio no se vuelva a repetir Para Cuasar TV, Héctor Moreno